Tranquilo, ellos se me miraron pero yo no les paro, es que yo soy único estudio, tu me entiendes, no les pares del tenis, siempre le hais nunca sapo. Siempre le hais nunca sapo, que merece que estaría pasando mapos, yo no encuentro en el camino como el sapo, tu primer cabrón y yo primero en el sapo, fuera este cabrón es a mi nadie me ayudó, tengo mi compañía y el inglés se abrió, tus cubanos brillan como león, te miraron hoy y te apreté el botón, de la torre yo soy un león, en el nombre del padre, del hijo y de la afición, te vas a vendiendo droga, ponchado como un bustón, tranquilo que yo lo resuelvo, compra tu no tenis, o trabaja pa' que te paguen un sueldo, te dejo tirado en el suelo, mientras en mi carro con el muchicón te pego, girando el dinero, por tu casa yo no soy dego pero digo guasa guasa, en la herida ponte una gaza, y para los ojos ponte una gafa, tranquilo que yo lo resuelvo, comprate no tenis, o trabaja pa' que te paguen un sueldo Siempre lea y nunca acabo, siempre estoy buscando allá pasando mapo, yo tengo un amigo como el capo, cumplir el cabrón y yo primero en el sapo, fuera este cabrón es a mi nadie me ayudó, tengo mi compañía y en la iglesia religión, sus cubanos brillan como león, se mira a los ojos y se apreta el botón, de la selva yo soy un león, en el nombre del padre, del hijo y de la ambición, te vas a vendiendo droga, ponchado como un bustón, Yo, no necesito, siinko cuaco, siempre lea y nuncaIMO. Drrrr! Fri AAA9. Chau, chau.